Buenas tardes, soy Fernando Mosquera, alegremente vacunado contra el COVID. Vamos a enviar una muestra musical esperando les guste. Lo hago con guitarra, también hago las canciones con pista. Esto que he estado en el trayecto de la vida nocturna, en la vida bohemia, y mi trabajo siempre ha sido con guitarra o con pista. Algunas partes de la historia o del trayecto musical mío también ha tenido que ver con la televisión, con Pacheco, con J. Mario, algunas invitaciones que se me hicieron ya hace algún tiempito. Y de lo más reciente, una nota que me sacó la revista Momentos, de María Cristina Guerrero, ex directora de la revista Elenco del Tiempo. Pienso que sin más preámbulo voy a interpretar este tema, esperando les guste. Fue en un pueblo con un mar, una noche después de un concierto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!